Escoge Bienestar. Escoge Nestlé. ¿Quieres aprender una receta original con lo mejor del mar y el maracuyá? Este es el momento para ver cómo se hacen los deditos de pescado en salsa de maracuyá. Deditos de pescado en salsa de maracuyá. Los ingredientes son 12 tiras de pescado, gruper, un cuarto de taza de jonjolí tostado, un huevo, una base para pollo al crispy maggie, sazona todo maggie al gusto. 3 cucharadas de aceite. Para la salsa, 6 maracuyá, 200 gramos de azúcar, 20 gramos de esencia de vainilla, 20 gramos de vino blanco. Para empezar, adoba los deditos de pescado con sazona todo maggie. y pasalas por el huevo, seguido de la base para pollo al crispy maggie. Resérvalas. En una sartén, calienta el aceite y pon los deditos de pescado hasta que estén bien dorados y resérvalos. Para preparar la salsa, licúa la mitad del maracuyá. Llévala a fuego alto con el azúcar y el resto de los ingredientes. Cuando rompa arbor, agrega las maracuyá en pepa. Por último, deja reducir la mezcla hasta el punto deseado y retírala del fuego. Recuerda que el aporte de vitamina C de frutas como el maracuyá favorece la absorción de hierro en el organismo. Sirve los deditos de pescado en cama de lechuga y baña con la salsa de maracuyá que preparaste. Para acompañar este delicioso plato, prepara un jugo de frutas naturales. Escoge Bienestar. Escoge Nestlé.